Hola, ¿cómo estás? Hoy hablamos del sobrepeso, hablamos del significado emocional, significado espiritual, es decir, ¿qué hay detrás de ese sobrepeso, incluso un sobrepeso grande llegando a la obesidad? Porque tiene unos factores emocionales importantes, no solo ansiedad, no solo el querer comer mucho, hay más detrás de esto y lo vamos a ver en este vídeo. Te doy la bienvenida a mi canal, yo soy Rebeca Greciano, psicóloga experta en sanación y te ayudo a cuidar tu mente, tus emociones, tu cuerpo y tu energía para conseguir el equilibrio en tu vida. Y si quieres más información aquí tienes mi web rebecagreciano.com. Y hoy hablamos del sobrepeso porque me parece un aspecto muy muy importante, no se suele mencionar estas áreas cuando hablamos del sobrepeso. Si es cierto que se habla del sobrepeso en relación a la ansiedad por comer, esa ansiedad, ese vacío en el estómago, ese vacío en tu vida que hace que puedas comer más cantidad o que puedas comer más a menudo, más frecuentemente de lo que tu cuerpo necesita. Pero más allá de esto, que también hablaremos de esto un poquito, quiero que entiendas que el sobrepeso está relacionado con ciertos aspectos de tus emociones que te están impidiendo ser tú. ¿A qué me estoy refiriendo? Que detrás de ese sobrepeso, detrás de ese un poquito de grasa, hay un miedo. ¿Hay un miedo a qué? Al mundo. Hay una necesidad de protegerte del mundo, de establecer como una especie de coraza con el mundo, una protección, una capa que te separa a ti del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es agresivo, porque el mundo no lo ves bien, porque el mundo no lo sientes que te quiere, que te acoge, que te acepta. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Tranquilo, yo te ayudo. Vamos a poner una capita de protección aquí para que resbale, para que no te afecte tanto, para que no cale tanto aquello que está entre el mundo y tú, aquello que sucede ahí fuera. Y esto es miedo. Esta necesidad de poner un poquito de tierra de por medio, ¿vale? Un poquito, una capa de protección, es miedo al mundo, miedo a exponerte, miedo a ser tú. Y si te fijas bien, si eres de los que tiene sobrepeso o lo ha tenido en algún momento de su vida, o conoces a personas que estén en sobrepeso, te darás cuenta que hay un cierto clic, hay un cierto aspecto en común y está relacionado con ese miedo al mundo, con ese no me quiero enfrentar, no soy suficientemente bueno, es decir, tema de autoestima, no puedo expresarme, no me van a querer, no valgo. ¿Te suena todo esto? Porque si tú sientes que el mundo no te cuida, si sientes que el mundo puede ser potencialmente peligroso para ti, o lo vives en tu mente como tal, o porque en algún momento de tu vida esto fue así, lo sigues manteniendo ahora. Y esas emociones de entonces siguen presentes ahora. Y tú puedes cambiar esto. Esta es la que está haciendo que ese miedo, que esa necesidad de sentirte protegido esté manteniendo esos kilos de más y esté separarte del mundo. Evidentemente esta inseguridad hacia cómo te relacionas con el mundo también tiene que ver con cómo te relacionas contigo. Es decir, no te aceptas, no te cuidas, no te cuidas suficiente, no te aceptas suficiente, vamos a ser generosos. No te amas suficiente porque estás dejando que esa capa de protección hacia afuera, ese autocuidado, y también tiene que ver con la autoimagen, no sean importantes. ¡Ojo! Y voy a hacer matiz. No es cuestión de que no te quieras, no es cuestión de que no te quieras suficiente, es cuestión de que estás poniendo una barrera entre el mundo y tú. Y estás buscando una excusa para no relacionarte con los demás. Estás buscando una excusa para no quererte suficiente. ¿Cuántas veces? ¡Ay, es que esto no me queda bien! ¡Ay, es que no estoy bien! ¡Ay, es que esto no! ¡Es que esto no! ¿Te estás rechazando a ti acaso? ¿No te aceptas tal y como eres? Si es así, tienes que saber que cambiando tu actitud cambias tu forma de relacionarte contigo y con el mundo. ¡Joder! ¡Pero es que no tengo confianza en mí! ¡Vale! ¡Puedo confiar en mí! ¡Puedo confiar en mí! ¡Puedo ser fuerte! ¡Puedo ser fuerte! ¡Me puedo hacer cargo de mis cosas! ¡Me puedo responsabilizar de mí! Tiene que ver con lo que te dices. Si te dices que no vales, no vales. Si te dices que tú puedes lograrlo, tú puedes lograrlo. ¿Entiendes por dónde voy? Porque lo que te dices aquí lo sientes y tu cuerpo lo expresa. Y sí, tiene que ver con esta sensación de que el mundo inquieta, con esta sensación de que el mundo genera cierta inquietud. Porque entonces no sólo pongo la barrera, sino que genera esa sensación de no quiero estar con el mundo. El mundo no me quiere. Y cuando te miras al espejo, no te quieres. Y esta ansiedad, esta inquietud, ¿cómo se cuida? ¿Cómo se cambia? Comiendo. Comiendo de forma compulsiva. Comiendo más cantidad de lo que en realidad necesitas. Comiendo con más frecuencia de lo que en realidad necesitas. ¿Cómo se cambia? Para. Escúchate. ¿Realmente quieres comer? ¿Realmente? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Hay algo que quieres tapar? ¿Hay una huida que estás haciendo? ¿Hay algo que quieres tapar? ¿Hay algún vacío ahí que no, no, voy a comer, voy a comer? No. Antes de comer, por favor, observa. Respira. Obsérvate. ¿Quieres realmente comer? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué sensaciones hay en tu cuerpo? Para. Cambia. Date mensajes positivos. Di frases positivas. Me amo y me acepto tal cual soy. Me cuido. Me siento protegido. Me siento seguro. Me siento segura. Puedo confiar en mí. Todo esto te ayuda a calmar, a serenar. Pero más allá es la gestión de emociones. Es cómo te llevas con tus emociones. Cuánto caso le haces a tus emociones y cómo las vives. Si tú vives tus emociones de forma... ¿Qué va a pasar? ¡Claro! Que vas a tener esa inquietud, que vas a tener ese malestar y te va a activar demasiado. Serena, calma, respira y come despacio. Sí. Algo tan simple y tan sencillo como darle tiempo a tu cerebro a que le llegue el mensaje de que ya no quiere más. Come despacio, mastica mucho y toma distintos sabores. Puedes incorporar a tu dieta, a tu alimentación, ciertos alimentos que te hacen que esa ansiedad tan... ¡Necesito chocolate! ¡Quiero dulce! Porque... ¡Oh, casualidad! Cuando uno está con ansiedad, ¿qué le apetece? ¿Más dulce o más salado? ¿Te apetecen cosas crujientes quizá? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Hay un patrón ahí, no sólo de alimentación, sino que si lo que te apetece son dulces... Entonces... Lees el mensaje... Cariño, amor, aprobación, aceptación, valoración, validación... Observa. Y hay veces que a través de los alimentos que tu cuerpo te pide, puedes decir... Oye, que últimamente me está pidiendo mucho esto... Y si... A lo mejor es que no me quiero tanto como me parece... Obsérvalo. Obsérvalo, por favor. ¿Qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo? Porque te está dando mensajes... Te está diciendo... Oye... Aquí... Tenemos una carencia, tenemos una necesidad... ¿Hm? ¿Hay más situaciones? Hay más situaciones... Hay hormonal... Hay... Bueno... Hay muchas más situaciones... Pero quiero decirte... Que... Básicamente... El sobrepeso tiene que ver... Con la gestión de emociones... La ansiedad... Y cómo la llevas... Y también... Tiene que ver... Con tu relación con el mundo... Cuánto huyes... Evitas el mundo... Cuánto de agresivo lo sientes... Que necesitas una barrera... Un filtro... Entre el mundo y tú... Observa esto... Dale la vuelta... Toma conciencia... Y a qué puedo hacer... Para cambiarlo... Reconozco... El mundo... Me irrita... Guau... Ya reconocerlo... Y decir... Sí... Me siento de esta manera... Y está bien sentirme de esta manera... Porque es la realidad... Y así me relaciono con el mundo... De otra forma... Y puedes hacer estos cambios... Pero para eso tienes que parar... Escucharte... Sentirte... Abrazarte... Y entender... Qué hay detrás de este síntoma... No aparece... Porque si no sólo es cuestión de alimentación... Es cuestión también de emociones... Y de quererte tú... Si tú te aceptas más... Si tú te quieres más... Ese sobrepeso... Va a ir bajando... Va a ir bajando... Tal... Claro... Vamos a la parte emocional... Tiramos... Y empezamos a decir... Ah... Es que tiene que ver con este miedo... Tiene que ver con esta necesidad... Tiene que ver con este suceso... Tan desagradable... Traumático... Que ocurrió en el pasado... Sí... Esto es así... Esto es así... Así que... Te invito... A que observes... De otra forma... A que veas la situación... De una manera... Diferente... Te leo en los comentarios... ¿Qué te parece este vídeo? ¿Qué te resuena? ¿Qué te ayuda? ¿Qué dudas te vienen? ¿Qué me planteas? Te leo... ¿Qué vídeos te gustaría que realizara? ¿De qué quieres que hable? Te quiero dar las gracias... Por estar ahí... Por tu apoyo... Por querer mejorar tu salud... Por querer coger las riendas de tu vida... Y responsabilizarte de ti... Porque... El amor hacia los demás... La alta vibración... La evolución... Y el crecimiento personal... Empiezan por uno mismo... Y no es cuestión solo de... Ay... Qué bien... Me siento con los demás... Voy a mandar amor... Sino también... Voy a mandar amor... Me voy a querer... Me voy a cuidar... Me voy a atender... De una forma... Ay... Que sólo yo... Puedo hacer... Que sólo tú... Puedes hacer... Y me encanta... Que estés aquí... Y que quieras transformar tu vida... ¡Felicidades! Ya tienes un paso... Grande... Un avance grande... Porque quieres... Mejorar tu situación... Por hoy me despido... Te mando un beso muy fuerte... Un abrazo... Y nos vemos en el próximo vídeo... Hasta luego... Un abrazo...